La primera virtud que se necesita en tiempos de crisis es la serenidad. El señor alcalde está hablando al lado de los contratistas. El gobernador está hablando al lado de la gente. Empresas públicas de Medellín están pensando en librar el contrato, en unos dineros que hay invertidos allá. Y el señor gobernador, por constitución y por ley, tiene que defender la vida, los bienes y los derechos de los ciudadanos. El señor alcalde tiene que preocuparse más por el contrato, por los contratistas, por EPM y los contratistas privados que están haciendo la obra. El gobernador, por constitución, tiene que empezar a luchar para que la gente no sufra. 113 mil personas que tienen que ser evacuadas, que están con el corazón en la mano, esperando una información cierta, esperando la verdad, esperando saber qué va a pasar con ellos. Antioquia piensa en grande.